Buenos días, mi gente maravillosa. Feliz lunes. Hoy es el último día de septiembre. Estamos a 30 y se celebran muchas cosas importantes por estos días de las cuales vamos a hablar. Y por eso decidí rendir un homenaje a la informática. Usaré una serie de términos que hacen parte de los computadores y de toda la tecnología que vamos a transpolar a nuestro lenguaje de inteligencia emocional y de bienestar. Quiero resaltar una cosa muy importante y es que estos verbos no están aprobados por la RAE. La RAE sugiere usar otro tipo de verbos y además no hacen parte de la psicología. Uno los coge y los pasa para este tipo de lenguaje, pero son de la informática. No resetear, se resetea un computador, un ordenador, no más. Así que si vamos a investigar sobre estos términos, que sepan que la RAE no los ha incluido en el lenguaje coloquial todavía. Así que nada, vamos a hablar de qué pasa cuando uno se desconfigura. Como dice mi amigo filósofo Germán Amador, cuando uno, su aparato, su sistema se le desconfigura, porque muchas veces pasa. Es como si uno se perdiera en el camino o como si uno estuviera siguiendo un plan y de pronto pues las cosas no le van saliendo como uno quiere o muchas veces uno tiene el control o muchas veces se desmotiva o mira para atrás y dice Dios mío, yo en qué momento empecé a comer tan mal porque estoy comiendo tanta comida chatarra o en qué momento dejé de hacer ejercicio, en qué momento yo me volví una persona cínica con el amor. Bueno, toda esta serie de hábitos que se nos van metiendo en la vida, se nos van colando y que de alguna manera lo van a uno desconfigurando. O sea, cuando uno se mira, uno dice, pues si yo no me configuré así hace un tiempo, ¿qué me pasó? Pues evidentemente cuando esto pasa, tiene que pasar otra cosa y seguimos con el lenguaje informático que es, hay que resetearse, hay que coger este computador, hay que picharle el botón este de reinicio, ¿no? Y volverse otra vez a poner las pilas y volver a equilibrar las cosas que se habían desequilibrado. Así que doy inicio oficial a este programa hablando de Reset, Reset que es reiniciar el computador, que es cargar de nuevo el sistema operativo. Vuelvo a hacerles la misma propuesta, ¿no? Si pensamos en nosotros, en nuestro interior, pues es como si nosotros tuviéramos también un sistema operativo que a veces se queda obsoleto. A veces uno dice, oye, yo, ¿por qué quedé pensando esto? O ¿por qué yo no me he sentado a analizar esto otro que tanto se voy a hablar hoy en día? Yo qué sé. Y uno va nuevamente cargando, va actualizando estas aplicaciones, ¿no? Es como si uno realmente tuviera que ponerse en la labor de, voy a cogerme como una app y me voy a actualizar. Así que, tú también puedes hacerlo. No estamos condenados a quedarnos pasados de moda, ni a, no, es que yo ya no estoy para. No estamos condenados a decir, es que a mí la modernidad me ponga mordiscos, yo ya no entiendo de, o yo ya no me meto en ciertos temas. Entonces, siempre es un buen momento para comenzar. Pero hoy, particularmente, es un óptimo momento para comenzar. Y por eso escogí este tema que tenía guardado para un día maravilloso como este. ¿Por qué? Primero que todo, porque nuestros queridos amigos judíos hoy están celebrando, empezó ayer, Rosh Hashanah. Y Rosh Hashanah es su año nuevo. Su año nuevo que viene anunciado, miren qué bonito, por el cuerno de un carnero, el cual suena y se llama Shofar. Cogen este Shofar y a través de este sonido dan inicio a este año nuevo que esta vez cae en el año 5780, donde ellos celebran el éxodo de la salida de Egipto con Moisés. Así que, en esta fiesta tan especial, siempre se celebra alrededor del equinoccio de otoño en el hemisferio norte. ¿No? O sea, todo tiene sentido, todo va perfectamente cronometrado hacia afuera, uno diga, pero qué raro si todos los años cambia de fecha. Precisamente esto sucede con las celebraciones que van en torno a la luna, al calentario lunar. Hay muchas celebraciones en el mundo, muchísimas, que tienen que ver con la luz, que tienen que ver con el amor, que tienen que ver con la renovación, ¿no? Bajo muchos credos, bajo muchas filosofías de vida, que le dan gran importancia a la luna. Entonces, en el caso de los hebreos, escogen hacerlo el Shishrei, que vendría siendo el primer mes de su calendario. Es decir, más o menos entre septiembre y octubre. ¿Y qué pasa? Miren qué bonito. Que la primera luna nueva que cae, que tiene que caer para dar inicio a esta celebración, para marcar el final de un año y el inicio del siguiente año, tiene que ser la luna nueva en el signo zodiacal de Libra, que empezó el sábado pasado, este sábado, ¿no? Bueno, el domingo ya empezó ya la luna creciente. Entonces, ¿qué pasa con esta luna en Libra? Pues, como sabemos, el signo zodiacal de Libra, que es la balanza, dicen que es el único signo de los doce que no está representado por nadie humano, sino por un objeto, tienen a esta balanza. Es el signo que nos recuerda que hay que trabajar en el equilibrio interno y después trabajar en el equilibrio externo. Así que, es un momento muy importante el día de hoy, porque los judíos están celebrando este Rosh Hashanah, hoy es el segundo día, mañana es el tercero, y después viene todo este ritual tan lindo que tienen acerca del perdón de Yom Kippur, y, al mismo tiempo, se le está dando mucha importancia este tema de la luna que nos está diciendo, hey, para un momento, resetéate, ponte las filas, porque lo que está desequilibrado, tienes que equilibrarlo para tener un mes de tuve maravilloso. ¿Qué tiene venido todo esto? Que se va acercando al otoño, acá arriba en el hemisferio norte, y a la primavera, allá abajo, en el hemisferio sur. ¿Y qué pasa? Pues que tiene que ver siempre con la tierra, con la luz, con la sombra, con sembrar, con recoger. ¿Qué vas a hacer con todos los dones? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Así que, cuando no lo puedes hacer bien, cuando las cosas no te están saliendo como quieras, resetéate, vuelve otra vez al pesar desde el principio. Siente, siempre, que tienes una nueva oportunidad. Así que, bueno, primero que todo, Shana Toa, a todos nuestros amigos que están celebrando en estos días, y empiezo mirando esta reseteada con un tema muy interesante, que se habla mucho cotidianamente, pero la gente no sabe de dónde viene. Dicen por ahí que uno necesita 21 días para que algo se le vuelva un hábito. Lo que quiere decir que si uno tiene malos hábitos, o y buenos hábitos, hábitos, quiere decir que los ha practicado más de 21 veces. Pues resulta, miren qué chévere, que esto viene de un cirujano plástico de la Universidad de Colombia en los años 50. El señor se llama Dr. Maxwell Mance. Y este señor fue el que se comenzó a dar cuenta entre sus pacientes cuando le hacía alguna cirugía, cuando le cambiaba algo, que la persona se tomaba tres semanas para poder acostumbrarse al cambio que él le había hecho. Por ejemplo, respirarle la nariz. Él estuvo estudiando todo esto y se dio cuenta que efectivamente antes de tres semanas el ser humano todavía no lograba captar el cambio que se daba. Esto lo han seguido estudiando y modificando, y hay cualquier cantidad de números que quieran, que funciona después de 64 días, funciona después de no sé qué. Pero digamos que el mínimo sí sería, se necesitan 21 días para hacer algo de hábito. Lo que quiere decir que si yo quiero cambiar algo en mi vida, si yo me quiero resetear a partir de hoy, quiero modificar algo que no me está funcionando bien, tengo que ponerme las filas, tengo que ponerme muy disciplinado, tengo que ponerme a ser constante y por lo menos 21 veces pasar por ahí. Porque si no, no voy a cambiar absolutamente nada, voy a volver otra vez a recaer. Entonces, yo traigo una serie de propuestas, propuestas entre son muchísimas, obviamente yo en estos programas trato de ser representativa, no puedo ser exhaustiva. Así que traigo una serie de propuestas para pensar si valdría la pena resetear hábitos. Por ejemplo, primer hábito que propongo resetear a partir del día de hoy, y se necesita una gran fuerza involucrada, que es menos pantalla y volverse a mirar más a los ojos. Porque no podemos dejar que todos estamos atrapados por esta bendita pantalla, ya sea del celular, del computador, de la tablet, de la televisión, de lo que sea, hasta el microondas, y nos cuesta mucho trabajo salir de ahí. Miren lo que está pasando. Y conste que el estudio que les voy a decir es que el 2014, lo que quiere decir que de ahí en adelante, muy seguramente las estadísticas han implorado. Pero los oftalmólogos recomiendan máximo dos horas de pantalla al día. Y nosotros le estamos haciendo más o menos 10. Es muchísimo. Ellos también dicen que el 70% de la población está sufriendo fatiga ocular. Les está comenzando a pasar una serie de cosas en los ojos que les están afectando un montón. La visión y otra cantidad de temas. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a ver mal, empieza a parpadear mucho, a espabilar mucho, y de ahí en adelante empiezan a ver consecuencias de otros tipos. Y la que a mí más me llamó la atención, siendo una romántica empedernida, es que se van secando las lágrimas. Resulta que los lagrimales se van secando. Y al secarse los lagrimales, mis señores y mis señoras, cuando tenemos que echarnos una lagrima, no hay nada para echarse. Así que, solamente desde el punto oftalmológico, esta es una propuesta. Pero, desde otros puntos, como por ejemplo, el emocional. ¡Ay, qué rico volver a mirar a la otra persona! Nadar dentro de la profundidad de su mirada. Creo que esto no lo podemos perder. Segunda propuesta de receteo de hábitos. Menos crítica y más valoración. Porque criticones somos todos cuando nos encontramos con amigos de confianza, y a veces ni siquiera de confianza, rajamos acerca de alguien que no está presente. De alguna manera no nos damos cuenta, pero este comportamiento siempre delata cierta envidia que podemos tener hacia la otra persona, y delata cierta frustración que nosotros internamente no hemos trabajado. Así que, por eso, vamos y despotricamos con lo que está haciendo la otra persona, que muy, muy profundamente nosotros también quisiéramos hacerlo. Así que, mucho cuidado con esto, a revisarlo, y cuando vamos a criticar, porque muchas veces, por ejemplo, ante un hijo, ante un alumno, con la pareja, con el socio, con el jefe, etc., nos tenemos que sentar a hacer alguna crítica, pues tengamos presentes unas sutilezas importantes. Primero que todo, y esto va para todo, aceptar que estamos criticando. Es decir, lo primero es llamar a las cosas por su propio nombre. Estamos haciendo una crítica. Segundo, vas a ser una, no vas a ser mí. No se trata de coger a la otra persona y descuartizarla, ¿no? Se trata de que a través de este comentario corrector queremos modificar algo que no está saliendo bien. Digamos siempre este objetivo claro, ¿no? Tercero, Dios mío, cómo cuesta en España, cómo cuesta. Di algo bueno. Por cada correctivo que hagas, por favor, equilibra con algo positivo. Cuando uno le está diciendo a la pareja cosas que le están funcionando bien, tampoco seamos injustos, porque hay cosas que sí están funcionando bien. Hay cualidades que la otra persona sigue teniendo y yo las puedo seguir viendo. Si ya no las veo, es momento de irse. Pero si yo decido estar con esa persona, repito, ella no es descuartizar a nadie, ¿no? La idea es ayudarnos a mejorar. Entonces, por cada cosa crítica que yo esté diciendo, siempre tener a mano algún tipo de valoración, algún tipo de reconocimiento. Esto es absolutamente clave en todo tipo de relación, porque pónganse en el puesto contrario. A nadie le gusta que lo cojan y lo pongan contra un muro para fusilar. Otra cosa importante, hablar en el momento justo. Uno no puede sentarse a hablar con una persona cuando uno quiere, sin evaluar las condiciones de la otra persona. Muchas veces uno lo corrige delante de terceros. Muchas veces uno aprovecha que tiene una persona conocida al lado con la que uno se siente respaldada para decirle a la pareja o para decirle al amigo algo que solo no se atreve a hacer. Esto se llama cobardía. Y muchas veces uno escoge el momento equivocado. La otra persona está enferma, la otra persona está cansada, la otra persona en ese momento mentalmente está agotada. Esos no son momentos para tener conversaciones brillantes. Así que escoge momentos correctos. Y si uno puede preferiblemente pues ponerse una cita, mire, en tal momento nos vamos a sentar los dos y vamos a tratar cierto tema. Por último, la expectativa. No esperar grandes cambios. No, cada persona es libre y cada persona elige qué quiere cambiar y qué no quiere cambiar. Porque yo esté sentada diciéndole a la otra persona ciertas cosas, no es condición automática para que la otra persona vaya a hacer esos cambios. Y eso también va para el tema de los niños, ¿no? Hay que ser flexible, hay que permitir que sea la otra persona que elija cómo va a integrar eso que le estoy diciendo a su vida. Y sobre todo, entre menos expectativas tengo, pues menos me va a doler lo que venga o lo que no venga del otro lado. ¡Wow! Esto nos lleva a otro hábito que desde la comunicación social al adoro que es menos malos entendidos y más claridad. Porque realmente la mayor parte de los problemas vienen por la incompreensión, por la incomunicación. Cuando uno opta en la vida comunicar a través del sí mismo, a través del doble sentido, de los tres, cuatro sentidos, a través de pretender que la otra persona me interprete, porque no le estoy diciendo de frente lo que estoy pensando, pero si le estoy echando un vainazo, cuando, por ejemplo, y esto es terrible, cuando yo uso el silencio castigador para castigar, para punir a la otra persona como manipulación dejo de hablarle, ¿sí? Esto va deteriorando la calidad de las relaciones. Cuando yo grito, levanto la voz, cuando se me va la olla y se me salen una cantidad de groserías y descalificaciones que tanto se oyen en la calle y tantas veces delante de los niños, por favor, cuando yo obligo a hablar a alguien a destiempo, lo que estaba diciendo antes, no, de saber escoger el momento para hablar, cuando yo obligo a otra persona a expresarse o a tener que dialogar de un tema serio en un momento que la otra persona no puede, no tiene la cabeza para hacerlo, todas estas cosas crean incomunicación, crean malos entendidos, así que para generar buenos entendidos hay que abocar siempre a la comunicación acertada y asertiva, la primera con C y la segunda con C, no, de empezar hablando de la RAE, que es, tengo que saber cuándo decir las cosas, tengo que saber cómo tratar al prójimo, no toda persona viene tratada igual, o sea, no es justicia, no, es empatía, tengo que saber cómo hablarle a cada persona, hay gente con la cual yo puedo ser más dulce, hay personas donde la dulzura se interpone, entonces le toca ser más directa y más seca porque si no, no me da la palabra, tengo que ver cómo puedo hacer para que la otra persona y yo conectemos, comuniquemos y sobre todo permanezcamos en niveles siempre altos de honestidad, de sinceridad, de claridad, de amor. Otro hábito para recetar es el de desanclarse del ser víctima, lograr desanclarse de esos niveles de dolor que yo elijo tener, porque muchas veces hay dolores que yo quiero tener, desanclarse de eso para navegar, para flotar dentro del disfrute del aprendizaje, no todo lo que me pasa me tiene que generar dolor, no todo lo que me pasa me tiene que poner a mí siempre en el rol de víctima, de sentirme abusado, de sentirme maltratado, de sentir que los demás no me comprenden, que los demás no están conmigo, que estoy solo, etcétera, etcétera. Yo soy el que elige dónde ponerle, en qué posición recibir las cosas, así que yo puedo elegir también, así como sufro, puedo elegir también disfrutar, puedo elegir esto me está sirviendo como jogueo para aprender, esto me sirve para darme cuenta que tengo que fortalecer el espíritu, para darme cuenta que tengo que hablar de una manera más clara, para darme cuenta que me tengo que ser impulsivo, bueno, 80 cosas que uno sabe que las relaciones con los demás me sirven para que uno se vaya fortificando, para que uno se vaya aclarando y sobre todo para que se vaya volviendo una mejor persona, si uno se está volviendo cínico no se está volviendo una mejor persona, vaya la clara, así que ¿qué pasa? pues que hay mucha gente que va por la vida generando siempre pensamientos negativos, soy un lúcer, soy un fracasado, soy un no sé qué, me siento lo mismo, nosotros nos aprovechamos de mí, esa cantidad de pensamientos negativos, ¿qué hacen? que nos formamos adictos a ellos, nos van gustando, al final las hormonas que liberamos dentro de nosotros, pues nos terminan haciendo adictos porque como es que les hemos liberado un millón de veces, parecería que esa es la única manera que hay de vivir sufriendo, entonces, ¿qué pasa con esto? que me llevan a un estado de apretamiento mental horroroso, y llegan a sentir quemado, ¿y qué pasa? pues que como no quiero seguir pensando en esto, empiezo a evadir, pero no evado de la manera sana, sino evado haciendo, y hago, y hago, y hago, y hago, y me lleno de acciones, y me lleno de una cantidad de cosas que lo único que logran es además agotarme físicamente, ¿por qué? porque no me estoy dando el espacio importante para quedarme quieta y para poder ver qué me está pasando desde mi interior, que esa otra persona, esa otra circunstancia me está reflejando, pero tengo que ver dentro de mi interior que es lo mío, que no está resuelto, que yo no he logrado todavía aclarar, así que si yo todo el tiempo estoy haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, no voy a llegar a nada, lo que sí voy a llegar es a vaciar la billetera, las monedas, los billetes, la visa, todo lo que represente gasto, porque estoy haciendo un contador compulsivo. conclusiones para esto, cada vez tomar más conciencia que yo no puedo controlar a los demás, que yo no puedo hacer que los demás hagan, digan, piensen, obren como yo quisiera, ir soltando siempre este control para darle la libertad a los demás tranquilamente de que puedan vivir su vida junto a la mía, la acuerdo también, tengo todo mi derecho para vivir tranquilamente, compartir esto, hablarlo, cuando hay estos pensamientos negativos, estas cosas negativas, pues qué rico poder hablarlas con personas de confianza, con personas que sabemos que no nos van a hacer daño o no se van a aprovechar de esa información de vulnerabilidad que les estamos dando, pero sobre todas las cosas, los pensamientos negativos se reemplazan por positivos cuando yo también me conecto a personas positivas y me conecto a hacer cosas positivas, qué tal escribir, ser una poesía, llevar un diario, sembrar un árbol, hacer el muerto, salir a jugar con el perro, tantas cosas maravillosas que tienen que ver con la dimensión de la creación, así que muy importante desanclarse en el sufrimiento para, yo no diría anclarse porque es que anclarse quiere decir perder la libertad, pero sí para conectarse con la creatividad que nos hace tan felices. termino con, evidentemente hay una cantidad de otras cosas que se podrían resetear, los invito a que las sigan buscando y si me las quieren compartir como muchas veces lo hacen en público y en privado, yo feliz de leérselas y escuchárselas, pero tengo que ir cerrando el programa. Así que quiero terminar con esta psicóloga de Stanford que se llama Kelly Macónico, los invito a que la googleen y miren un poquito más, porque ella habla de una cosa muy interesante en todo esto, que se llama el síndrome de la falsa esperanza. ¿Qué quiere decir el síndrome de la falsa esperanza? Que yo me levanto con la idea de que me voy a resetear. Uy, no, hoy sí, pa' Dios, Daniela, te lo juro por encima de todos los santos que yo voy a dejar de fumar. Maravilloso. Pero resulta que a los tres días uno ve a la persona otra vez con el siguiente y yo me siento ¿qué te pasó? ¿No? Pues, todo esto tiene que ver con el síndrome de la falsa esperanza, que es que yo intento, me lo propongo, sé que tengo que hacerlo, me doy cuenta que es complicadísimo, me doy cuenta que es más difícil de lo que yo creo y tercero, aborto la noción. Termino diciendo que yo no puedo, sigo fumando, por poner este ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, muchas veces cuando uno se plantea un objetivo se lo plantea muy grande, muchas veces la gente quisiera cambiarlo todo al mismo tiempo. Conozco personas, por ejemplo, que tienen un problema en el trabajo, cuando sacan del trabajo o renuncian y después uno ve que cogen esa vida y es como si cogeran un colchón a sacudirlo en el balcón a quitarle todo el polvo que tiene encima y eso se puede hacer. Toca ir haciendo los cambios despacito porque es que si no, de verdad, uno peta, uno revienta, uno se desconfigura. Entonces, para ir haciendo los cambios de verdad que esta señora, este rechito y muchos otros más, sí sugerimos despacito una cosa a la vez. Vayan con pequeñas metas para irlas cumpliendo y que se vayan sintiendo satisfechos con eso. Son pequeñas satisfacciones, ¿no? Pero tienen que ser hechas desde gozar el proceso. Si yo estoy enganchado todo el tiempo solo al resultado, el proceso me va a parecer un castigo. Entonces, es verdad que yo tengo que ir día a día felicitándome, ay, qué bien, mira que hoy lo logré tan bien, hombre, hoy me tiré la pata, no pude, pero bueno, mañana me comprometo a que voy a volver a hacerlo bien, a ir haciendo pasitos a pasito este cambio que yo quiero hacer. No es un cambio a corto plazo. Vivimos en una sociedad donde nos obligan de manera casi radical a que todo tiene que ser ya, al punto que uno muchas veces va a donde el doctor, se tapa los ojos y dice, doctor, quíteme, no, no es así, muchas cosas no son así, muchas cosas que tienen un proceso, porque es, en ese proceso donde uno aprende, es en ese proceso donde uno se hace mejor persona, así que no se lo puede sacar. cuando uno supera una adicción, cuando uno se compromete con lograr algo y lo logra al final, por ejemplo, perder dos kilos, lo que sea, es verdad que después de ese proceso personal, uno queda más empeluchado, uno queda más fuerte, así que hay que pasar por ahí. ¿Qué más dice esta doctora? Maravilloso, enfocarse en lo que uno de verdad quiere atraer, no en lo que uno quiere evitar. Muchos, muchos de los objetivos uno no los alcanza, porque en vez de estar centrado, de tener foco en las cosas que verdaderamente quiere y en las cosas en las que tiene que meter energía, uno está desenfocado mirando la escasez, la precariedad, la gente que no lo está ayudando, el desgraciado ese que tiene contactos y no lo hizo presentar, etcétera, etcétera. Así que, ah, quitar el foco de todo eso negativo, todos esos pensamientos negativos de los que uno después se hace adicto y enfocarse verdaderamente en lo que uno sí quiere conseguir. Esa es una de las maneras como se consiguen las cosas que uno suele. Mi gente bella, a resetearse, un abrazo muy grande a nuestros amigos que hoy están en año nuevo, Shana Tová, a todos, a la gente que les gusta hacer rituales de luna, pues aprender una velita bien linda hoy también porque todavía es un lindo día para trabajarle a este equilibrio, todavía estamos ganando en el signo de libra que realmente nos pone a pensar en qué hace que nos desequilibre y qué nos ayuda a que nos equilibremos y pues eso también nos da pistas para saber qué aplicaciones hay que actualizar y qué aplicaciones ya están actualizadas. Soy Daniela Violi, todos mis especiales están en mi canal de YouTube y algunos están también en mi canal de Twitter si quieren un podcast. Les mando un abrazo inmenso y nos venimos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!